y se encuentra esta mañana con nosotros nuestra maquillista Nancy Ochoa que nos va a explicar para que las que empezamos ya ahorita empieza el calorcito en unos días más queremos lucir las piernas a lo mejor en falda o en un vestido pero como utilizar los trucos del maquillaje para que luzcan más bellas buenos días buenos días Gaby pues vamos a en este caso es menos común que el maquillaje de rostro pero pues también vamos a hacer lucir nuestras piernas con maquillaje el caso aquí es unificar unificar la pierna pero también si queremos darle un tono color bronce como en este caso yo hago una mezcla entonces primero es la base de maquillaje tiene que ser líquida pero a la vez un poco espesa antes que nada la pierna tiene que estar exfoliada y viene ¿la preparamos? si tiene que estar exfoliada y viene humectada esto es para que el maquillaje no se cuartee si queremos darle los destellos de bronce yo le voy a aplicar un gel obviamente los todo tiene que ser de larga duración ok si le voy a aplicar también unos destellos de brillo si también le voy a aplicar un poquito de vaselina a esto una combinación es una combinación y un poco de crema humectante maquillaje tonos gels color bronce vaselina para vaselina y destellos de brillo muy bien muy bien entonces con eso va a ser mucha curiosidad a ver así es entonces hacemos la mezcla lo unificamos todo muy 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 bien y esto es cuando tengamos un para cuando tengamos un evento especial no y vamos a lucir las piernas así es y vas a ir de de antro vamos a empezar de la rodilla bueno depende de lo que es el escote vamos a hacer todo hacia abajo también vamos a maquillar lo que son los pies no vamos a aplicar demasiado porque no queremos saturarlo no que nada más queremos unificarle y darle ese brillo que se debe de ser entonces ya después que estamos aquí con la mano oye nancy no sabía si es un poquito común que las chicas hagan esto de maquillarse las piernas no es tan común pero debemos de hacerlo porque no sabemos cómo hacer de hecho todas las celebritas nunca van a ningún evento si no tienen las piernas maquilladas entonces si dan cuenta como este brillo que tienen en cuenta como va cambiando exactamente por último también ya se ve muy diferente en esta parte de la espinilla vamos a aplicar un poquito más de vaselina con la mano lo vamos a hacer todo hacia abajo y se muy diferente de la otra exactamente entonces va a ser un brillo va a ser un brillo muy 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 especial entonces pues ahora sí al decir nuestras piernas sin ningún complejo aparte de que también nos va a cubrir lo que son las las venitas lo que son los poros eso si somos bueno si son de esos como yo que todas las veninas se golpea con la esquina de la cama porque me ha pasado no muy seguido que de repente te quedan esos moretitos o te quedas así como verdecito no eso es todo eso se cubriría todo eso se va a cubrir totalmente aparte perdón se va a cubrir totalmente digo aparte que que si tienes por ejemplo cicatrices también te lo va a cubrir demasiado entonces ahí sí vamos a decir unas piernas súper perfectas para que no les dé pena utilizar la falda el vestido y los piernas aquí tenemos una excelente opción Nancy si queremos y requerimos ya de un maquillaje profesional como podemos acercarnos a ti pues bueno en pantalla están mis números ahí tienen anótelos por favor y no duren en comunicarse conmigo muy bien muchísimas gracias siempre por estos consejos que esperamos que los pongan práctica en su casa no estamos muy contentas de que está este jueves de belleza tengamos este consejo para nuestras amigas está presionando también la página en su pantalla www.nancyochowa.com donde va a ver todo el trabajo que Nancy realiza gracias muchas gracias no 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 Gracias por ver el video.